Hoy, tomemos un tiempo para estudiar la Palabra de Dios con el sermón titulado, Familia Celestial y Sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría nos da Dios sobre la Familia Celestial? Hermanos, ¿quién tiene la mayor sabiduría? Por supuesto, no hay duda de que Dios tiene la mayor sabiduría. Sin embargo, podemos decir que el rey Salomón tuvo la mayor sabiduría entre los que vivieron en esta tierra y le fue dada por Dios. El rey Salomón pudo recibir un regalo muy especial de Dios, la sabiduría. En consecuencia, cuando gobernó el reino de Israel, no recurrió al uso de la fuerza ni a la coerción. Era un rey sabio que gobernaba a su pueblo con sabiduría. En el libro de la Eclesiastes, explica la sabiduría que debe poseer el ser humano. ¿Recuerdan qué es? ¿Cuál fue la mayor sabiduría sobre la que escribió? Salomón intentó muchas cosas diferentes para conseguir esta sabiduría. Él era el rey que disfrutaba de todo lo que la gente del mundo perseguía y poseía todo a su antojo. No reprimió nada de lo que sus ojos desearon durante su vida. Sin embargo, al final, ¿de qué se dio cuenta de que eran todas esas cosas? Escribió que todas eran vanas. Veamos el libro de la Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿No debería haber algo brillante, esperanzador y orientado al futuro escrito en la Biblia? ¿Por qué Salomón utilizó la expresión negativa todo es vanidad? Hermanos, supongamos que no hemos encontrado a Dios, ni hemos conocido a Dios, ni hemos recibido el perdón de los pecados durante nuestra vida. ¿Qué clase de vida sería esta? Podemos decir que una vida sin salvación es vana. Esto es lo que Salomón recalcó en este versículo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue, lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. En Ecclesiastes capítulos 1 al 12, expresó todas las cuestiones concernientes a la vida humana. ¿Cuál fue su conclusión? Escribió que la gente codicia cosas vanas. Discuten entre sí, se pelean e incluso dañan a los demás para su propio beneficio. Sin embargo, al final, todo es en vano, es como perseguir al viento. Por eso su primera expresión fue Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si no logramos encontrar a Dios y conocerlo durante nuestra vida, si no logramos recibir el perdón de los pecados y la salvación de Dios, y no lograremos entrar en el reino de los cielos, nuestra vida sería como perseguir al viento, sería en vano. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que ya no encontraba el sentido de la vida. Se preguntaba, ¿por qué he tenido que vivir así? Por eso conoció a muchos sabios. Hablaba con personas que tenían fama por su sabiduría y sus conocimientos. Discutió con ellos sobre locuras y desvaríos y por más que se esforzó, no pudo encontrar la verdadera y duradera sabiduría que buscaba. ¿Cuál fue la conclusión del asunto? Teme a Dios además. ¿Qué debemos hacer? Cumple sus mandamientos. En otras palabras, obedece sus mandamientos. Esta fue la conclusión final que quiso decir a la gente del mundo con respecto a la mayor sabiduría que deben tener. Todos los miembros de la familia celestial deben tener esta sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría, el principio del conocimiento y el origen del amor. Por eso, hoy, mientras pensamos en los miembros de nuestra familia espiritual, comprendamos a través de las enseñanzas de la Biblia la razón por la que Dios quiso darnos esta sabiduría. Veamos el libro de la Eclesiastes, capítulo 12. Veamos el capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Veamos el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón examinó todas las clases de sabiduría que deseaba obtener en esta tierra, y se dedicó al entendimiento de la sabiduría, y también de la locura y el desvarío, pero no encontró ninguna. No había nada que pudiera aprender de ellos. Todo era temporal, fugaz y momentáneo. Hermanos, nuestra vida es extremadamente corta. Por eso, a menudo nuestra vida es comparada con una gota de rocío sobre una hoja. En cuanto sale el sol, la gota de rocío desaparece rápidamente. Por eso el momento fugaz de nuestra vida se describe como una gota de rocío en una hoja. Mientras pensamos una vez más en lo inminente que es el reino eterno de los cielos, y lo pasajera que es nuestra vida, esforcémonos por vivir cada día y cada hora, construyendo una relación graciable y hermosa con Dios. Sería realmente maravilloso que acumuláramos esto durante nuestra vida. Pensemos en la verdadera sabiduría que tiene permanencia. Es temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Cumplir sus mandamientos significa obedecer sus mandamientos. Los que han adquirido la verdadera sabiduría saben obedecer y seguir los mandatos de Dios. Pensemos en ello en este contexto. En la revelación, el apóstol Juan vio a la gente que ha de ser salvada. Ellos siguieron al Cordero dondequiera que él vaya. De acuerdo con la revelación, estas personas siempre siguen al Cordero. No les importa si la tierra es estéril o fértil, si el mundo es espléndido o pobre. A ellos no les interesan estas cosas. Podemos decir que tales personas son las que poseen la verdadera sabiduría. Dios quiere que los miembros de la familia celestial tengan sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en los sabios hijos celestiales? Los hijos que temen a Dios y obedecen sus mandamientos serán verdaderamente bendecidos en el reino de los cielos, ¿no es así? Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios. ¿Qué hará? Cuando siguen cuidadosamente todos sus mandamientos, en otras palabras, cuando obedecen la palabra de Dios. Te exaltarás sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué debemos hacer para recibir todas estas bendiciones? Debemos obedecer a Dios. Puesto que Dios ha prometido darnos bendiciones, nunca nos hará daño. Todas estas bendiciones vendrán seguramente sobre ti, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ya está escrito que Dios siempre nos dará estas bendiciones, independientemente del lugar, el tiempo y las circunstancias. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Serás bendecido en cualquier circunstancia, entre esos algas. ¿Cuándo nos ocurrirá esto? Esto sucederá cuando guardemos, observemos y obedezcamos todos los mandamientos de Dios. El secreto para vivir la vida más feliz en nuestro corto tiempo en esta tierra, es vivir una vida de obediencia en la que seguimos cuidadosamente sus enseñanzas. La Biblia nos ilumina sobre este secreto de la felicidad. La vida en esta tierra no lo es todo para nosotros. Está escrito que todo en esta tierra es una copia y una sombra. Aunque el rey Salomón era un rey sabio, se esforzó por adquirir más sabiduría. Examinó lo que es el placer, y también lo que son las locuras y los desvaríos. También examinó las siete emociones y los cinco deseos de los humanos, así como el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte a los que todos deben enfrentarse. También aprendió sobre abejas, mariposas y decenas de miles de flores. Aunque examinó todas estas cosas, no había verdadera sabiduría en ellas. Al final, llegó a la conclusión de que la sabiduría más importante que debe tener el ser humano es temer a Dios y guardar sus mandamientos, como está escrito en Ecclesiastes capítulo 12 versículo 13. Hermanos, ¿todas estas enseñanzas se nos aplican sólo cuando estudiamos la Biblia y no se nos aplican cuando salimos y vivimos en el mundo? No, claro que no. Cuando nos convertimos en los hijos celestiales que siempre temen a Dios y guardan sus mandamientos sin importar la circunstancia o situación en la que nos encontramos, Dios seguramente dirá, serás bendecido cuando entre sí salgas, y haré de ti la cabeza, no la cola. Estas son las solemnes palabras de Dios. Vayamos al versículo 15. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora se explica la situación contraria. ¿Cuál será el resultado de la desobediencia a la palabra de Dios? La Biblia nos enseña que la desobediencia es realmente la cosa más insensata, no es sabiduría en absoluto. Veamos de nuevo el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Aquí, Dios nos muestra la situación opuesta. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, las penurias nos seguirán y las dificultades nos acompañarán dondequiera que vayamos. Espero que todos los miembros de nuestra familia de Sion reciban muchas bendiciones de Dios. Para permanecer siempre en Dios y recibir bendiciones, ¿qué tipo de sabiduría debemos poner en práctica? Todos nuestros miembros de nuestra familia celestial deben temer a Dios y reverenciarlo siempre. Además, debemos obedecer sus mandatos. La Biblia registra que cuando obedecemos, Dios siempre nos bendecirá abundantemente. Respecto a esto, pensemos en la historia del reino de Israel. Cuando vemos la historia de los reyes, estaban el rey Saúl, el primer rey de Israel, el rey David, el segundo rey, y el rey Salomón, el tercer rey. Tras la dinastía de Salomón, Israel se dividió en el norte y en el sur. El país estaba dividido. El nombre del país del norte era Israel y el del país del sur, Judá. El reino se dividió en el sur de Judá y el norte de Israel. El reino de Judá duró hasta el reinado del vigésimo rey después del rey Roboam. El reino de Israel en el norte comenzó con el rey Jeroboam y duró hasta el reinado del decimonoveno rey. Al examinar la historia de ambos países, podemos encontrar algunos buenos reyes en el sur de Judá que guardaron los decretos, reglamentos y leyes de Dios hasta cierto punto. Sin embargo, en el norte de Israel, desde los tiempos de la dinastía de Jeroboam hasta el decimonoveno rey, no hubo un solo rey que agradara a Dios. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió que la historia de los reyes se escribiera en la Biblia? Cuando vayamos al reino de los cielos, Dios nos convertirá en el sacerdocio real. Dios promete darnos la autoridad para reinar sobre el reino de los cielos conforme a la voluntad de Dios por los siglos de los siglos, ¿no es así? Necesitamos ver cuidadosamente la historia de estas dinastías. Entonces, ¿por qué el norte de Israel no aceptó y siguió plenamente la voluntad de Dios? Fue porque no poseían la sabiduría necesaria para obedecer y guardar la palabra de Dios. Confiaban únicamente en su propia autoridad y en el poder humano para gobernar su país. No tuvieron la sabiduría que les habría permitido disfrutar de una época pacífica y próspera dentro de la gracia de Dios. Sin embargo, en el caso del sur de Judá, hubo reyes como Ezequías y Josías. Ellos pensaron, como no hemos guardado las leyes, decretos y reglamentos de Dios, nuestro reino se ha vuelto tan miserable. Por eso ha habido muchos desastres y dificultades. Después de darse cuenta de esto, tanto el rey Ezequías como el rey Josías celebraron la Pascua. Cada uno de ellos hicieron la resolución, pensando, este reino debe observar las leyes, decretos y reglamentos de Dios. Debo hacer que este país obedezca la voluntad de Dios. De este modo, recibieron muchas bendiciones de Dios. Podemos descubrir esta historia de recibir bendiciones durante la época de esos reyes. Todos los reyes que obedecieron las enseñanzas de Dios fueron reconocidos como buenos reyes y recibieron bendiciones de Dios. Sin embargo, los reyes del norte de Israel no obedecieron las enseñanzas de Dios. Por lo tanto, siempre estaban enredados en la idolatría y la adoración de Baal y estaban alejados de Dios. Si nosotros también moramos siempre en Dios, obedecemos las leyes, decretos y reglamentos de Dios y vivimos en la palabra de Dios mientras damos gloria a Dios durante nuestra vida, entonces nuestra vida espiritual así como nuestra vida física serán más prósperas. ¿no lo creen? Nunca debemos apartarnos de la sabiduría que Dios nos ha dado. Más bien, debemos obedecer las enseñanzas de Dios y seguirlo a donde Él nos guíe para que podamos ser bendecidos. También en nuestra familia física, cuando escuchamos las palabras de nuestros padres, ocurren cosas buenas. lo mismo ocurre con la familia espiritual. En cuanto a la familia espiritual, Salomón dijo que seguir los mandatos de Dios con absoluta obediencia es la mayor sabiduría que debe tener la humanidad. Él nos iluminó diciendo, este es el deber de toda la humanidad. Para que los miembros de la familia celestial reciban mucha gracia de Dios y entren con seguridad en el reino eterno de los cielos, las bendiciones de Dios son esenciales. ¿Cuándo nos llegarán esas bendiciones? Dios dice que las bendiciones vendrán sobre nosotros cuando guardemos sus mandamientos. Por lo tanto, nunca debemos apartarnos de sus enseñanzas dondequiera que Él nos guíe. Espero que todos podamos permanecer siempre en sus enseñanzas. Ahora leamos el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 está escrito Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es este dragón según el capítulo 12 versículo 7 al 9? No se llama el dragón Satanás el diablo. Entonces el dragón en otras palabras Satanás se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan ¿qué guardan? Los mandamientos de Dios ellos son aquellos que obedecen todos los decretos reglamentos y leyes que Dios les ha dado. Está escrito los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y vi y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas ¿contra quién está Satanás? Está librando una guerra contra la mujer se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia los que guardan los mandamientos de Dios Entonces hermanos ¿no nos está definiendo Dios claramente en este versículo quien está del lado de Dios y quien está del lado de Satanás? ¿Quién está del lado de Dios? Es el resto de la descendencia de la mujer. ¿De quién son las órdenes que cumplen? Cumplen los mandamientos de Dios. Ellos son los que luchan contra Satanás. Podemos entender claramente que los que guardan los mandamientos de Dios están en el lado opuesto de Satanás. En otras palabras, están del lado de Dios. ¿Quiénes son? Son el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. Últimamente, los únicos en la tierra que pueden luchar contra el dragón son los que guardan los mandamientos de Dios. Continuemos con Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate, y se hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y, ¿qué le está diciendo que haga? guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. David dijo a su hijo Salomón, tal como he vivido hasta hoy, lo mejor es observar los mandamientos de Dios. Asegúrate de cumplir sus mandatos. ¿Qué puedes hacer? Puedes prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. La Biblia explica que Dios mostrará amor a mil generaciones de quienes se esfuercen por obedecer los mandamientos de Dios y seguir sus enseñanzas y que tales personas prosperarán en todo lo que hagan y donde quiera que vayan. Continuemos con el libro de Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19 versículo 16. El que guarda el mandamiento. ¿A qué se dedican? Guarda su alma. Una persona así sabe conservar su propia alma. Cuando su alma estaba bajo el poder de Satanás, estaba destinada a ir al infierno. Sin embargo, después de guardar los mandamientos de Dios, el alma puede escapar del poder de Satanás. ¿A quién vuelve el alma? Ahora está en condiciones de volver a Dios. Así está escrito en el versículo 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, más el que menosprecia sus caminos morirá. hay 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 quienes desobedecen los mandamientos de Dios y practican la maldad por propia voluntad. Celebran el domingo en lugar del día de reposo y la navidad en lugar de la pascua. Realizan el bautismo a su antojo en lugar del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como hemos estudiado hasta ahora, Dios nos enseña a fondo sus mandamientos a lo largo de la Biblia. ¿Por qué insiste Dios en los mandamientos? Es porque, sin sus mandamientos, nuestras almas nunca conocerán por sí mismas el camino hacia el reino de los cielos. A medida que vayamos cumpliendo sus mandamientos uno a uno, en última instancia, ¿a dónde llegaremos? Dios ha hecho todos los mandamientos para que al final alcancemos el reino de los cielos. Todos nuestra familia celestial deben guardar siempre los mandamientos de Dios y obedecer su palabra. Solo entonces podremos decir que somos hijos de Dios que poseen la mayor sabiduría. Espero que todos nosotros nos convirtamos en aquellos que guardan los mandamientos de Dios y obedecen sus palabras. Puesto que tenemos la evidencia de que somos hijos de Dios Padre y de Dios Madre, caminemos fielmente por la senda del Evangelio. Entonces, seremos verdaderamente bendecidos en el reino de los cielos. ¿No es cierto? Dios Todopoderoso es quien dirige y opera todo el universo. En todo el universo, este planeta Tierra es tan diminuto e insignificante que no hay necesidad de que Dios le preste atención. Sin embargo, Dios se ocupa de este planeta con tanta consideración para salvarnos. Hace todo lo posible por concedernos la salvación y la vida eterna. Nos permite disfrutar de bendición y felicidad eternas en el reino de Dios e incluso poseer la autoridad para reinar sobre el reino celestial. ¿No es cierto? Espero que ninguno de nosotros pierda nunca este camino de fe. Como personas celestiales, preguntémonos, ¿en quién debemos convertirnos, en los que viven para las cosas momentáneas de esta tierra o en los que viven para las cosas eternas? Hoy, grabemos esto una vez más en nuestros corazones para que seamos nosotros los que corramos diligentemente hacia el reino de los cielos y hacia la eternidad. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.